Hola, ¿qué tal amigos? Soy Joshua, MVP de Sencha en México. Durante los últimos 10 años me he dedicado a escribir aplicaciones web usando la biblioteca XOTS en todas sus versiones disponibles. He viajado de igual forma por todo el país, dando conferencias y cursos presenciales de cómo implementar de forma estructurada, robusta y, desde luego, exitosa XOTS para equipos empresariales. Actualmente me dedico a dar asesorías de construcción de aplicaciones web de forma remota para equipos en México, Colombia, Perú y España. Estoy abierto a ayudarlos en cualquier tema de XOTS acerca de cómo construir aplicaciones dentro de su organización, desde luego con capacitación o incluso puedo ayudarlos a adquirir una licencia comercial de Sencha XOTS. Por favor, escríbanme a mi correo Joshua arroba XTJS punto MX O también pueden seguirnos en Twitter y Facebook en la cuenta arroba XTMX. Estoy muy agradecido con Embarcadero por brindarme este espacio y poder mostrarles los beneficios de implementar Sencha XOTS y su versión especializada para desarrollar aplicaciones web para dispositivos móviles. Antes de iniciar, quiero listar los temas que pretendo exhibir con esta sesión. En principio, una pequeña introducción de las aplicaciones web. De igual forma, expresaré mi propia definición de qué es XOTS y explicar el concepto de sus toolkits. Después de ello, arrancamos con crear un nuevo proyecto con XOTS y nos centraremos en uno con estructura modern, especializada para dispositivos móviles. Para comenzar a codificar algunos de los componentes más comunes como un X.FormPanel y las principales características de los contenedores, quiero de igual forma utilizar un Store para declarar datos locales y desplegarlos en una lista, además de incluir algunas funciones populares como tocar o deslizar para eliminar elementos de la misma. Finalmente, agregaremos algunos componentes como toolbars y botones que complementarán un prototipo sencillo pero ilustrativo de cómo usar este magnífico framework en el siguiente proyecto dentro de su organización. Bien, para iniciar, les puedo contar que el desarrollo de aplicaciones sobre los navegadores hoy en día es la forma más popular de crear software. El mantenimiento de una sola versión de tu desarrollo, sumado al registro potencial de millones de usuarios, requiriendo únicamente acceso a internet, lo hace la elección preferida de cualquier empresa. Sin embargo, crear una aplicación de este tipo representa un reto. Únicamente del lado de las interfaces de usuario, que conocemos técnicamente como frontend, los conocimientos requeridos deben ser amplios y de múltiples tecnologías como comportamientos de los navegadores, hojas de estilo, HTML desde luego, diseño UX y desde luego también JavaScript, entre muchas otras cosas. Programar una aplicación web requiere entonces de la combinación de diferentes herramientas, tal como la popular combinación Angular Bootstrap, que mezcla una librería de JavaScript con otra especializada en estilos de CSS. Pero dentro de un equipo empresarial de más de 4, 5, 10 personas y después de 1 o 2 años de construcción, la desorganización del código, la desactualización de las versiones de las herramientas y la necesidad constante de reutilizar comportamientos ya creados o la rotación y fácil aprendizaje de nuevos programadores en el equipo, hacen de este tipo de construcciones un reto verdadero de mantenimiento. ExoTS es una librería escrita en JavaScript para acelerar la construcción de aplicaciones web y móviles, proporcionando principalmente organización, componentes prearmados como contenedores, listas y campos de captura para formularios, así como un conjunto de comportamientos utilitarios como efectos, invocaciones Ajax a servicios remotos, botones, menús, gráficas, entre muchos otros componentes o comportamientos. ExoTS fue lanzado hace ya más de 12 años y desde entonces ha comprobado ser una de las bibliotecas más maduras para la creación de aplicaciones web, poniendo en las manos del programador una estructura con los mejores patrones y diseños de la programación orientada a objetos, incorporando además metodologías de la ingeniería de software como MVC y MVVM para organizar de una mejor manera nuestros desarrollos. Además, Sencha, creador único de este framework, desarrolló herramientas utilitarias que acompañan en el proceso de construcción, pruebas y puesta en marcha de estos desarrollos. En esta sesión, para crear un prototipo de aplicación, requerimos de dos cosas principalmente, el kit de desarrollo de software, SDK del framework XJS, gracias a Sencha por facilitarme la versión 6.7 que es una versión comercial y la más actual al día de hoy. Si tienen dudas acerca de cómo adquirir una versión GPL o comercial, pueden desde luego escribirme y podemos resolver cualquier duda que tuvieran. Bien, además, la línea de comandos Sencha Command que podemos descargar del sitio oficial sencha.com. La versión actual también es 6.7, pero en mi equipo tengo instalada la versión 6.6, así que ejecutando el comando Sencha Upgrade, descargamos e instalamos esta nueva actualización. De acuerdo a las capacidades de su equipo, eso puede tomar unos momentos. Para verificar esta nueva versión, escribo el comando Sencha nuevamente y ahí me lo mostrará, 6.7. En cuanto al SDK, descomprimimos los archivos en alguna carpeta de nuestro equipo, preferentemente dentro del htdocs de un servidor local que tengan instalado, para poder después tener acceso desde un localhost y la estructura es similar como la muestro en pantalla. En la línea de comandos, nuevamente me posiciono en la ruta donde se encuentran ubicados estos archivos y escribiremos la siguiente instrucción. Sencha Generate App-S Templates Admin Dashboard App y un nivel arriba Demo 1. Inmediatamente, Sencha Command comenzará a crear una aplicación muestra para nosotros. El Admin Dashboard es una estructura prearmada de ejemplo incluida en el SDK para demostrar las capacidades de ExotS creando aplicaciones, pero además lo aprovecharemos como un prototipo inicial para comenzar a construir nuestra propia aplicación. Hay que esperar unos segundos en que el proceso concluya. Al finalizar entonces, podemos ir al navegador en la ruta, en mi caso localhost diagonal x670 demo1, que fue el nombre que le coloqué a mi carpeta. Y, excelente, tenemos una aplicación de ExotS creada automáticamente. Las pantallas que vemos en este momento corresponden a un conjunto de ejemplos que, combinados, serán ideales para que no arranquemos de cero nuestro proyecto. Puedes encontrar este mismo caso demostrativo dentro de los ejemplos que Sencha dispone para ti. Estoy seguro que puede resultar muy ilustrativo para utilizarla en tus nuevos proyectos. Pero bueno, un momento, los usuarios actuales acceden a las aplicaciones remotas desde diferentes dispositivos. El día de hoy hay más dispositivos móviles que computadoras. Si visitamos la misma aplicación desde un dispositivo móvil, la aplicación se adaptará a las proporciones y nos mostrará una versión especializada en estos dispositivos. Esta aplicación de ejemplo es llamada Universal App, por tener esas dos caras, dependiendo del dispositivo desde el que se accede. ¿Cómo se consigue esto en ExotS? A partir de la versión 6, lanzada en 2015, a mitad de 2015, se dispuso de un concepto llamado Toolkits. La librería dispone de dos Toolkits, el Toolkit Classic y el Toolkit Modern, haciendo referencia al conjunto de componentes que utilizarás como programador dependiendo del dispositivo desde el que accede el usuario. Classic para el desarrollo de interfaces ideales para el acceso desde dispositivos desktop y Modern, especializado para la creación visual para usuarios que accedan desde dispositivos móviles. Como nuevo ejemplo, Sencha Command dispone de otra instrucción para crear una aplicación especialmente Modern. Modern. Entonces, regresaremos a la ubicación de nuestro SDK, en mi caso, x670 diagonal x67 y escribiremos Sencha Generate, app menos Modern, app y demo2. Y hay que esperar nuevamente unos segundos para que concluya. Y regresamos al navegador en la nueva carpeta demo2. Ahí lo tenemos. Una aplicación demostrativa creada exclusivamente Modern. Si yo accediera desde una computadora, vería la misma interfaz. Como vemos entonces, en tiempo de construcción, por comodidad, muestro también la consola de desarrollo que acompaña al Google Chrome. Es una de las mejores herramientas para el programador, para que podamos inspeccionar la aplicación mientras estamos desarrollando. Y con la opción de dispositivos, ajusto la pantalla para simular las proporciones de un teléfono inteligente. Abriré en este momento la carpeta principal de demo2. Gracias a Sencha Command, esta estructura inicial de carpetas y archivos siempre será la misma para todos nuestros proyectos, estandarizando incluso estos nombres y ubicaciones para un programador que se encuentra en la Ciudad de México u otro en Medellín, Colombia. De igual forma, es altamente recomendable que cuando trabajemos con Exota S, mantengamos abierta la documentación y verifiquemos que se encuentra activa únicamente la opción Modern, aquí en la esquina, para buscar y localizar información exclusivamente de este tipo de desarrollo. Bien, utilizando un ambiente de desarrollo o un editor de texto como Sublime, abriremos los archivos en las rutas app view main.js, app view list.js y app store personal.js. Y lo primero que quiero demostrar con estos archivos es que todos estos y los nuevos que vengan redactarán una sola instrucción, ex.define, 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 que de acuerdo a la documentación en el objeto singleton ext.define recibe dos parámetros. El primero corresponde al nombre de una nueva clase que queremos declarar y el segundo, un objeto de javascript en notación json, para configurar el nuevo comportamiento. Cabe la pena resaltar que para crear un nuevo componente solo debemos heredar de uno que ya exista. Crearemos entonces un nuevo archivo en la ruta app view main que va a representar un nuevo componente contenedor y escribiremos ex.define, el nombre de nuestra clase y el objeto json que configurará este nuevo elemento. El nombre de nuestra clase app view main.mainpanel, este nombre debe coincidir exactamente con el nombre del archivo físico y como segundo parámetro el objeto de configuración, que puede llegar a ser muy muy grande. No pierdan de vista esta llave que abre y esta que cierra. Para este ejemplo extenderemos entonces de ex.form.panel, un componente contenedor especializado en definir campos de captura. Como contenido voy a declarar items, configuración proporcionada en todos los contenedores en ex.s y el contenido de igual forma es un objeto json, un arreglo de objetos en este caso que configurará los elementos internos por medio de un atributo llamado xtype, textfield, password y button, que es equivalente a un apodo de clase existente definida previamente en el conjunto de componentes disponibles en la biblioteca. Un xtype acelera la codificación al escribir un nombre corto y agregando únicamente las configuraciones relacionadas a cada uno de estos subcomponentes contenidos. Escribo además otras propiedades como name o label en cada uno de ellos y en la parte inferior el botón simulará el inicio de sesión en nuestra pantalla. Después de declarar esta clase no me queda más que invocarla. Voy a modificar el archivo en la raíz del proyecto app.js, la línea número 17, en su configuración MainView, por el nombre de mi nuevo componente app.view.main.mainpanel, que representa la pantalla de inicio de la aplicación. Vamos ahora al navegador Google Chrome para visitar nuestros cambios. error en la consola. Esto es porque los nuevos archivos que acabamos de crear, el nuevo archivo que acabo de crear, aún no son parte de nuestro proyecto. Para incluirlos regresaré nuevamente a la línea de comandos y voy a posicionarme en la carpeta demo2, donde están alojados los archivos de nuestro proyecto y escribiré el comando sencha app refresh. Este comando reescribe todas las dependencias de archivos para que sean considerados en la carga inicial. Al concluir, regresamos al navegador nuevamente y ahí lo tenemos. Un formulario de captura que simula una caja de inicio de sesión. Hace algunos años, llegar a construir este comportamiento en una pantalla, involucraba escribir toda una estructura de etiquetas, simular a lo que vemos aquí a un costado de nuestra aplicación, en nuestra pantalla, en un archivo HTML. Y el diseño tenía que venir en una forma de una o varias hojas de estilo de CSS, que como programadores, la combinación de colores, tamaños y posiciones nunca ha sido nuestra fortaleza. Pero el día de hoy, con un archivo de tan solo 15, 16 líneas de JavaScript y XS, realizará toda esa labor por nosotros, haciéndola incluso compatible con cualquier navegador. Agreguemos ahora una lista de datos. Un componente lista es un componente compuesto por diferentes elementos de forma interna, entre los que destacan un store, que conceptualmente lo concebimos como aquella fuente de información de la que tomaremos los datos, que se desplegarán en la lista y un template, que representa un fragmento de HTML, que será repetido para cada uno de los registros que concluirán siendo los elementos visuales dentro de nuestra lista. Entonces, creamos un nuevo archivo de JavaScript en la ruta view-usuarios-lista-usuarios.js y escribiremos x.define. Proporcionando los dos parámetros, como decíamos, nombre de la clase app.view.usuarios.lista-usuarios. Esta es una de las primeras reglas de escribir en Exota S, que los nombres de las clases coincidan con su correspondiente físico y el objeto de configuración como segundo parámetro de x.define. De acuerdo a la documentación, extenderemos de una lista que se llama x.dataview.list. Antes de continuar, dejaré pendiente esta codificación para regresar en un momento. Primero, crearé paralelamente un nuevo archivo en la ruta app store-usuarios.js y nuevamente en el archivo define, nombre de la clase. Y en este caso, extenderemos de x.data.store. Para no equivocarme, lo copio directamente de la documentación. Definiremos la estructura de las entidades de usuario, sus campos de información de cada uno de ellos, como nombre, apellido, edad. Y yo agregaré iColor e email como ejemplo en cada uno de ellos. Los datos definidos, como podemos ver, los haremos en una propiedad llamada data que representa datos locales. A pesar de que podemos obtener los datos de una fuente remota, como un servidor REST proveniente desde un RAD server, por ejemplo, definiré los datos de forma local para ahorrar un poco de tiempo en esta demostración. Y al menos, hasta aquí será todo. Regresando nuevamente a la lista, esta debe definir, como decíamos, dos cosas. El template que repetirá para cada uno de los registros. Y como demostración, utilizaré un método constructor que inicializará una instancia de nuestro store, que se lo aplicaremos a nuestra lista. Config es un objeto inicializador que debe estar definido, y para ello me aseguro que desde luego esté definido. Y entonces le asigno un valor de forma inicial. Excelente. Ese fragmento sería todo para probar. Para incorporar a nuestra pantalla, voy a realizar algunos cambios de anidamiento de componentes en nuestro archivo main panel. Y lo que voy a hacer es declarar a nuestra pantalla inicial con dos componentes con contenidos. Primero, nuestro formulario de inicio de sesión, que corresponde a una primera pantalla, y de forma oculta nuestra lista de usuarios. Ahora, para hacer el intercambio de un elemento a otro, voy a incorporarle funcionalidad a un botón. En Exota S, todos los botones definen una propiedad llamada handler. Es un método que se ejecuta cuando el usuario toca el botón. Y escribiré dos líneas dentro de este bloque. Primero, recupero una referencia hacia nuestro contenedor padre principal, que en este caso, de hecho es un formulario. E inmediatamente después, invocaré al método setActiveItem con el parámetro 1. El contenido del formulario es un arreglo de dos posiciones. La posición 0, que es la pantalla de usuario y contraseña, y la posición 1, la de la lista. Bien, para probar esta nueva funcionalidad, me gustaría actualizar nuevamente las dependencias de la aplicación invocando al comando sencha app refresh. Este procedimiento es relativamente rápido y concluido, regresaremos al navegador. Recargamos la página y listo. Tenemos nuestro formulario y en la parte inferior vemos ahora nuestros dos botones. Voy a presionar entonces el botón de seleccionar y ahí lo tengo. El contenedor se mueve al cart1 que corresponde a nuestra lista, que como la configuramos, solo muestra los nombres de nuestros usuarios. Si selecciono cualquiera de estos elementos, no pasa nada. No existe ninguna funcionalidad extra y, de hecho, ahora, desde esta pantalla no dispongo de un método para volver atrás al formulario nuevamente. Bueno, entonces lo que voy a hacer es agregar una capacidad de volver al formulario definiendo un controlador de evento a nuestra lista. Cada vez que se presiona un elemento en la lista, se nos notifica por medio de un evento llamado child tap y lo que tenemos que hacer es escribir una función que será ejecutada cada vez que ocurra esto. Recibiremos como parámetros dos valores. El primero corresponde a un apuntador de la lista y el segundo un objeto que contiene más parámetros relacionados a esta notificación. Entonces, lo que haremos será nuevamente recuperar una referencia hacia el padre contenedor, que es el mismo formulario, pero ahora invoco para mostrar la pantalla cero. Quiero volver a ver los campos de captura y, como ejemplo, agregaremos la funcionalidad de establecerle un valor al campo de usuario que será el email del usuario seleccionado. Invoco al método setValues y con la propiedad equivalente al name del campo le asigno el valor de email. Volvemos nuevamente a la página, presionamos el botón seleccionar y ahora se nos muestra la lista y tocaré a Egon y ahí lo tenemos. Regresamos a los campos de captura y asigna el valor del correo electrónico equivalente al usuario que seleccionamos. Lo tenemos establecido entonces en ese campo de captura usuario. Lo que debería venir a continuación es darle mayor capacidad a este pequeño formulario para recuperar los dos valores cuando presiono el botón ingresar, enviarlos a un servidor y tratar de autenticar mi sesión seguramente, pero bueno, quizás sea en otro momento. Para continuar, me gustaría mencionar de otra de las herramientas que disponemos cuando estamos trabajando con Exota S y esa herramienta es el Kitchen Sink de Sencha Exota S. El Kitchen Sink no es más que una página demostrativa de ejemplos categorizados por componentes, clases y múltiples habilidades que dispone el framework y que están listos para integrarse a tu proyecto. Hay dos Kitchen Sink, uno para la versión Classic que es el que vemos en pantalla en este momento y a mí lo que me gustaría es moverme al Kitchen Sink de la versión Modern en el tono de la esquina. Abajo tenemos entonces el link del segundo Kitchen Sink. La lista de ejemplos de esta segunda página son diferentes y varios de ellos quizás no se encuentran disponibles en la versión Classic y viceversa, así que asegúrense de qué versión están visualizando. En el explorador de ejemplos de componentes yo puedo tomar como un ejemplo cómo implementar validaciones de formularios y aquí hay una guía rápida, un ejemplo de invocación o a métodos que validarán los campos de captura de un formulario. Yo puedo entonces mostrar mensajes de error o programáticamente preguntarle al formulario si es válido de acuerdo a los valores que ingresó el usuario en los campos que previamente fueron configurados con ciertas validaciones justamente. Vemos entonces cómo implementar menús laterales o inferiores en nuestras pantallas o cómo también podemos integrar un toolbar a un panel con el que estemos trabajando. Este toolbar de hecho lo voy a integrar en nuestro ejemplo pero será un poquito más más adelante. Kitchen Sink nos muestra cómo utilizar otro tipo de componentes como el carrusel que es un contenedor que le da al usuario la habilidad de moverse lateralmente con los dedos y que opcionalmente podría indicarnos en cuál de ellos nos encontramos posicionados con estos botones, estos iconos que se encuentran en la parte inferior. Bueno, regresamos nuevamente a componentes para ver cómo podemos desplegar mensajes pop-ups. No son precisamente ventanas flotantes pero esas cajas de mensajes son muy utilitarios para mostrar mensajes de ayuda al usuario o quizás para pedir una confirmación al eliminar un registro por ejemplo. Vemos uno más, el caso de las listas que son de hecho el ejemplo precisamente con el que estamos lidiando. En este apartado hay varios casos. Me gustaría centrarme en esta funcionalidad que se conoce como Sweeper. Esta habilidad no se encuentra disponible en la versión GPL 6.2 y es una pena porque el uso de esta función la podemos ver a diario en nuestros teléfonos. Al menos yo la uso en mi bandeja de entrada para borrar los mensajes que no estoy dispuesto a leer o por ejemplo para marcar o mostrar otras opciones de contactos de nuestra agenda telefónica y aquí lo vemos trabajando en diferentes ejemplos. Yo lo que voy a hacer es tomar este ejemplo del Sweeper y de lo que se trata quizás es que podamos estudiar un poco cómo funciona y comprender cómo incorporarlo a nuestro proyecto. Aquí particularmente tenemos muestra de dos códigos, el de la lista y el del controlador asociado. Por el momento nosotros no estamos construyendo un controlador porque por la premura del tiempo redactaré únicamente la lista. Solo me voy a centrar en el código de ella entonces. Y lo que noto aquí es que hay dos fragmentos involucrados importantes que hay que copiar. Por una parte estas dependencias de clases a las que sin dudarlo selecciono y voy a entonces a copiarlo a nuestro proyecto, a nuestro código. Y la segunda parte, la invocación. Que como lo muestra este ejemplo, el Sweeper está relacionado a la lista como si fuera un plugin. Cuando estamos aprendiendo, la mejor metodología de aprendizaje definitivamente es copiar y pegar y desear que funcione y ver qué es lo que pasa. Y eso mismo voy a hacer. Pegamos entonces la configuración del plugin en nuestro código de la lista. Así como estaba, no le muevo más. Vamos a desear que funcione. Bien, ahora vemos nuestros campos de captura. Presiono el botón seleccionar para ir a nuestra lista. Y estiraré a los usuarios hacia la izquierda. Y sí, sí funciona. Vaya, escribimos muy poco, ¿no es cierto? Pero vemos algo. Aparentemente se nos muestra un mensaje de error en la consola del lado derecho. Y con esto ya no me deja continuar. Se queda aquí congelada la pantalla. Y esto es porque, pues, al estirar se ejecuta una notificación a eventos que piden que se ejecuten los métodos que tenemos aquí asociados en la lista con las configuraciones commit. Pero como estos métodos no están definidos, que teóricamente sería el trabajo de un controlador, pues es ahí cuando se marcan los errores. Se nos muestra ese error. Pero bueno, no estoy tan interesado en implementar todos y cada una de estas confirmaciones. Voy a poner en su lugar una función vacía. Exota S, para no escribir una función con el cuerpo vacío, nos regala una variable x.mtfn que precisamente hace eso. Representa un apuntador a una función vacía. De tal manera que la reemplazaré en esos commits. Y cuando ocurran simplemente, pues bueno, no, no pasará nada. Aunque puedo hacer esto para todos, sí agregaré un comportamiento cuando elimine. Y lo que haremos será justamente sacar a un registro del usuario de la lista. Escribiremos function y los parámetros que yo ya vi en la documentación. El primero corresponde a un apuntador de la lista y el segundo un objeto de información relacionado al evento. Por lo tanto, escribiré la lista .getStore, que es una función, me regresa obviamente el store, e inmediatamente invocaré al método remove, que de acuerdo nuevamente a la documentación de Exota S, remove recibe un parámetro y corresponde al registro que queremos eliminar de la lista visualmente. Y voy a obtenerlo con el segundo parámetro info, que me indica cuál ha sido ese registro, así que se lo paso como parámetro a remove. Y eso debería ser suficiente. Regresaré nuevamente a la página, recargamos, presiono el botón seleccionar y listo. Vemos el plugin Sweeper funcionando en nuestra lista. Vaya, eso verdaderamente es una maravilla, tratar de implementar esto en un comportamiento usando únicamente HTML y CSS. Puede ser todo un dolor de cabezas, pero lo acabamos de hacer con algunas líneas de Javascript y Exota S. Super, ahora regresemos nuevamente al Kitchen Sink. Hablamos acerca de los Toolbars. Me gustaría agregar un ejemplo del mismo. Quizás podemos ver las opciones y las demostraciones con las que contamos aquí. Tenemos el código fuente, pero bueno, quizás puede llevar un poco de tiempo reproducir exactamente este ejemplo. Lo que voy a hacer es algo más sencillo. Vamos a regresar a nuestro código y a nuestra lista. Después de crear una instancia del Store que está usando, voy a definirle directamente los Items, que corresponderá justamente a un Toolbar, especificado por la configuración XType. Que como dijimos, el XType es equivalente a un apodo de la clase, a un apodo del componente, a un alias del componente. Y por favor presten atención a la configuración Docket, cuyo valor es Top. Docket con D al final. En un curso un participante lo escribió con T, T de Tomás, y tardamos varios minutos en poder encontrar con esa equivocación. Pero bueno, Docket especifica que el componente estará establecido como fijo, y en este caso en la parte superior. Ahora el contenido, por defecto los Toolbars especifican botones, así que le asignaré un único botón para poder volver atrás en la pantalla. Vale la pena mencionar en este momento que Sencha XOTS hace uso de la librería Fonason para todos los íconos de sus componentes. Así que si desean agregar o usar uno nuevo, yo puedo apoyarme de la página de Fonason para buscarlos. Quizás algunos no se encuentran disponibles, puede depender desde luego de la versión de Fonason que estén usando, y que incluso la versión 6.7 de XOTS no tiene la última versión de Fonason, así que ojo con ello. A mí lo que me interesa por el momento solo es la flecha a la izquierda, para usarlo en mi botón y agregaré el handler entonces. Lo que definiré a continuación es una de las joyas de XOTS, el lanzamiento de eventos personalizados. Los eventos, al igual que la ejecución de métodos, es la forma común de comunicación de los objetos, de ida y de vuelta. Es como decir, ¡Hey tú, formulario! La lista dice que quiere regresar a la pantalla anterior. Es como una notificación hacia el contenedor padre, para reaccionar y mostrar así la pantalla en el card 0. Para poder escucharla, justamente el código de main panel, en el fragmento donde se define la lista de usuarios, vamos a agregar un nuevo controlador para el evento personalizado regresar. No hay que escribir mucho, de hecho, ya que sabemos lo que tenemos que hacer, así que copio prácticamente el comportamiento de ChildTap, regresar al hijo 0, pero en lugar de setear un valor en el campo de usuario, lo que vamos a hacer es reiniciar los valores, por medio del método reset del formulario. Esto limpia los campos, si es que dejamos algo escrito. Veamos cómo funciona. Regreso al navegador para recargar. Como sé que vamos a regresar al formulario y lo va a limpiar por nosotros. Escribiré un correo de ejemplo en el campo de usuario y espero que al volver ya no lo vea nuevamente. Ahora vamos a la lista y pues bueno, listo. Ahí en el norte, Docket, se encuentra nuestro toolbar con nuestro botón regresar. Tal vez pueda seleccionar un elemento de la lista, pero eso ya sé que me regresará a la pantalla anterior, así que por demostración solo muestro que el comportamiento de limpiar está ahí presente y entonces presiono el botón regresar. Y bien, volvimos al card 0, donde se encuentran nuestros campos de captura y como vemos, el valor del campo de usuario, que como ya había escrito el email, lo veo ahora en blanco porque fue lo último que ejecutó. Ok, entonces, por el tiempo sería todo lo que escribiremos, pero para que este pequeño ejemplo esté completo, me gustaría agregar que Sencha Command agrega una línea de comandos que se llama sencha app build. Anótenla. Esta línea de comandos lo que va a realizar por nosotros es tomar nuestro proyecto y procesar una salida de la misma aplicación, pero en una versión minificada que esté lista para subir a un servidor productivo. Es lo único que tenemos que escribir, sencha app build. Y hay que esperar unos segundos para que se pueda realizar todo este procesamiento. El resultado lo podemos encontrar yendo a nuestra carpeta raíz y encontraremos una nueva que se llama build, creada por Sencha Command, de hecho, dentro de production y adentro app. Y ese contenido que vemos aquí, ese contenido es lo que nosotros debemos alojar como proyecto final. En esa raíz podemos ver que aquí se encuentra nuestro archivo index.html. Será el lanzamiento de nuestra aplicación, el que se abrirá inicialmente. Y este archivo app.js, que es exactamente el código fuente tanto de la librería Sencha XOTS como lo que nosotros escribimos, pero en una versión compresa y ofuscada, en un solo archivo, para que al ingresar desde un dispositivo móvil sea lo más ágil y veloz para lanzarla. Antes de probar en un smartphone, voy a abrir previamente el archivo index en Google Chrome para corroborar que todo esté bien. Y vean, ahí lo tengo. Después de minificar, no hay ninguna diferencia. El proyecto está completo y funcionando. Ahí tenemos nuestros dos campos de captura. Visualizamos ahora nuestra lista en el segundo card. Puedo eliminar elementos de la lista, seleccionar alguno de los usuarios para que me regrese y me escriba el correo del registro seleccionado. Vuelvo a la lista y presiono el botón del toolbar. Y de nueva cuenta, en el card cero, pero ya con el formulario reiniciado. Excelente, ¿no? Bueno, entonces voy a publicar este mismo proyecto en una de mis ligas de prueba para verificar que puedo acceder desde mi teléfono. Y tengo un teléfono Samsung Galaxy 8. Y para comodidad, agregué el ejemplo en un ícono desde mi escritorio. Accedemos entonces. Y super, ahí lo tenemos. Nuestro ejemplo funcionando desde nuestro teléfono. Paso a la lista, puedo eliminar los elementos, selecciono uno de los usuarios, me regresa, volvemos a la lista y desde el botón del toolbar regresaremos reiniciando el formulario. Excelente, entonces eso fue todo lo que construimos. Bueno, por el momento ha sido todo. Les recuerdo nuevamente, soy Joshua. Les hablo desde la Ciudad de México. Sencha XOTS es sin lugar a dudas la mejor biblioteca de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Muy rápido, limpio, completo, orientado a objetos y con herramientas complementarias como el Sencha Command. Esperemos que a finales de este año sea el lanzamiento de XOTS en su versión 7, que traerá seguramente muchas más fortalezas para esta versión modern. Y un lineamiento un poco más estricto, ahora sí, para las nuevas versiones de JavaScript actuales. Si buscan asesoría, capacitación, desean adquirir una licencia de XOTS, por favor escríbanme en yoshua.xots.mx O también pueden seguirnos, como decía, en XTMX, tanto en Twitter como en Facebook. Bien, muchísimas gracias, saludos.